Buenas noches, los nominados al mejor actor protagonista son El Goya para el mejor actor protagonista es para Ricardo Darín por Truman Antes de subir y hacer su discurso, agradecimiento Igual me van a poner la música así que voy a ser muy rápido No podía dejar de saludar a tremendos actores Gracias, estoy muy contento, muy feliz por esto Ha sido un trabajo formidable, conducido por CESC